Hola a todos, estáis con Xmixims1, estamos en un gameplay de Kenshin Impact y acaban de salir en la beta 1.1 los personajes Songling y Childe Y la verdad eso significa que van a estar pronto en nuestra versión, así que simplemente vamos a ver que tal están los nuevos personajes Vale, el primero es Songling Es un personaje de lanza por lo que podemos ver Que mete buenos golpes, no sé si será el atributo Geo, la verdad, no estoy muy seguro de su atributo Y creo que lo que estamos viendo es el ataque cargado, si no me equivoco Y ahora veremos su habilidad, que sería poner como un escudo o un pilar ahí en el medio La verdad no sé qué efectos pondrá el pilar, pero eso ya lo veremos cuando salga el personaje Y nada, ahora estamos con el personaje Childe Que es un personaje con arco y que también tiene como dos espadas La verdad es que es un personaje que puede cambiar de arma Y la verdad creo que no tenemos ninguno igual, así que está bastante bien Es un atributo hielo, si no me equivoco, hielo o agua, no estoy de todo seguro Yo diría que es crío o hidro, la verdad Tiene un arco y dos espadas Vale, vamos a repasar un poco En la nueva versión tendremos dos personajes nuevos llamados Songling y Childe, ya lo habéis visto El primero es el personaje este que tiene una lanza, que tiene unos buenos golpes y un buen alcance No sé, creo que es el elemento geo, pero no estoy muy seguro Y no sé qué habilidad, su habilidad, no sé qué efectos tiene Pero bueno, eso ya lo iremos viendo y os iré sacando información Y el segundo personaje que yo creo que está bastante interesante A ver si lo tenemos por acá Llamado Childe, es bastante interesante porque tiene una mecánica nueva Que yo no había visto, o por lo menos yo no sabía Y puede tener un arco o dos espadas Y podéis cambiar las armas, así que está bastante bien Y bueno, pues esa sería la review de los nuevos personajes de la nueva versión Y cuando los tengamos en el juego, pues los subiré Así que nada más, si te ha gustado el vídeo y no quieres perder tu nueva información del juego Dale like, comenta, comparte, suscríbete si no lo estás, activa la campanita Y si puedes unirte al Discord y que hay bastante gente por ahí jugando Pues puedes hacerlo, está en la descripción del vídeo Y si tú tienes a mi bro, pues me ayudará bastante Así que nos vemos en otro vídeo y adiós Adiós